Con temas como las raíces de América Latina, la mujer o el compromiso de los artistas con su entorno, en Madrid Casa de América acoge la muestra experiencia del coleccionismo familiar, la modernidad en el sur, con las obras más destacadas de la colección cubana Botillanes. La recopilación de obras emprendida en los años 50 por Regino Botti y continuada por su esposa Lilian Llanes está compuesta por un total de 300 obras, de las cuales 200 componen la muestra que llega por primera vez a España y que podrá verse hasta el 31 de mayo. La colección se fue haciendo paulatinamente porque muchas de las obras que están y sobre todo las que son de mi madre le fueron regalos de los artistas que establecieron una relación personal con ella. Añadió que con el tiempo su hermano y ella han ido adquiriendo más obras y otras también son regalos de los artistas. Yo siempre digo que esta exposición es un homenaje a la amistad más que ninguna otra cosa porque queremos también agradecer a todos los artistas que durante tantos años nos han sido fieles como amigos y que han sido muy generosos con nosotros. Para la comisaria de la muestra el arte latino ante todo tiene una gran variedad y las temáticas son comunes porque las problemáticas son afines a todo el continente. Yo creo que nuestro arte latinoamericano es un arte que se ha enriquecido del patrimonio, de la cultura universal, pero también ha buscado en sus raíces una forma muy particular de expresar lo que tenemos. Potillanes hizo hincapié en que aunque esta exposición empieza su recorrido en España, el objetivo es seguir mostrándola en el resto de Europa y de ser posible llevarla a México. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.